Sí, buenas tardes familia. Bueno, alguien me preguntó, Joe, si yo quiero comprar para alquilar, ¿cuál es uno de los sitios que más barato se puede comprar y hay mucha demanda para alquileres? Ok, aquí te lo voy a enseñar. Esta calle se llama Paramore. Si doblamos a la izquierda, llegamos a Downtown Orlando. Voy a hablar a la derecha, que hay muchas duplex, triplex, pero aquí las casitas son viejas, por eso es que son más económicas. Está bien, el sitio está bien ubicado en el sentido de que cerca de las escuelas, cerca del hospital, cerca de los trabajos, cerca de la autopista, cerca de Downtown. Tiene buena transportación pública. Ya está en el código postal 32805. Yo vivía un poquito más abajo, en la 18. Yo vivía aquí cuando yo tenía 20 años. Yo era un chamaquito. Estamos hablando de hace 40 años atrás. Y estas casas estaban aquí. De nuevo, estas casas son viejas. Las casas que tienen del 1940 a 1950. Lo bueno es que la mayoría son de cemento, de bloque de cemento. La mayoría. Pero, obviamente, pues la cablería eléctrica es antigua, la plomería, a menos que hayan actualizado el sistema. Pero, o sea, es una de las cosas que quiero que entiendan, que sí, es más barata, pero hay que preguntar por qué. Aquí, como hay, está cerca de los trabajos. Hay mucha demanda, mucha demanda. Si tú tienes una casa en este vecindario, te lo estoy usando como ejemplo porque yo viví aquí, ¿ok? No estoy escogiendo un barrio sobre otro, pero sé que aquí, yo como inversionista, esto es uno de los lugares. Es más, yo viví en esta calle. Ah, no, pero es que vamos a tener el sol en la cara. No, ok, bueno, entonces déjame mirar. No me percate de eso. Pero yo vivía en esta calle, sí, claro que sí. Bueno, va a ver si los árboles me ayudan a enseñarte unos duplex y fourplex que hay un poquito más abajo. Bueno, mira, aquí a ambos lados, mira, duplex, triplex, fourplex. Bueno, vamos a virar más arriba, ¿no te acuerdas? Sí, yo viví aquí, claro que sí. Yo viví en un móvil home en la parte de atrás de una casa, de acuerdo, y tenía un laguito allá. Y yo, sí, yo tenía una scooter. Mira, aquí tienes más duplex y fourplex. A mano derecha tienes una duplex y a mano izquierda tienes varios fourplex. Esto, bueno, vamos a mirar la Yajibiti y lo vamos a ver de nuevo. Al final, en el paré que está ahí abajo, esa es la UBiti, la Unispo Sun Trail, claro que sí. Donde hay muchos empleos también. Oh, mira, yo vivía en esta casa que está aquí en la parte de atrás y vivía en esta de acá al frente también. Estamos hablando cuando salí del ejército, no tenía en qué caerme muerto, estaba pelado y ahí me invito a que me muere. So, aquí hay muchos alquileres. Lo que pasa es que aquí hay pocos alquileres porque hay mucha demanda. So, si tienes una casa aquí y la alquilas, en mi opinión va a ser fácil alquilarla porque hay mucha demanda por una casa en este vecindario. Ok, ojo con eso, aquí vamos a virar ya para que no nos dé el sol en la cara. Estamos paseando hoy. Y amigo, el código, uy, el código postal aquí es el 32805. A ver, ajá, ajá, con no teniendo el sol en la cara, viste, que se ve mejor. Esas son cosas que he aprendido. By the way, estoy en estos próximos meses, voy a volver a escuela, sí, porque sí saqué mi licencia de Real Talk, pero me di cuenta que había muchas cosas que yo no sabía hacer y que estaba contando con otras personas. Y tengo, si quiero ser un profesional de verdad, Real Talk, Real Talk, tengo yo que aprender a hacer esas cosas, aunque de ley en otras personas, pero yo tengo que saber cómo hacerlo. Y si estoy estudiando, voy a seguir, volver al manual, voy a continuar las clases del drum, yes. Y obviamente me voy a tirar los videos, durante el día me hago los videos y por la noche estudio. Me voy a dedicar a eso, muchos más videos, también me estoy estudiando un programa pro, no sé qué, que me están cobrando mensual, ok. Ahora, vamos a seguir por aquí, ajá. De nuevo, yo, esto es uno de los lugares que siempre estoy pendiente, porque yo no soy rico todavía, no soy rico, eso tengo que buscarme en un sitio que caiga en mi presupuesto, este cae en mi presupuesto, y cae en el presupuesto de la mayoría de los inversionistas, pienso yo si de verdad eres inversionista. Solo tienes que conseguir el 20%, no tienes que pagarlo cash, no. Digo, si lo pagas cash, no hay problema, pero con 20% te lo llevas. Si estás empezando como inversionista, si tienes varias propiedades y tienes más colateral, te lo puedes llevar con 10%. Pero vamos a decir que estás empezando, que no, estás empezando, quieres invertir, comparte una casita. Y ojo, la alquila, aparte que la casa te tienes que pagar la hipoteca, el seguro, los taxes, te tienes que pagar todo, el pago mensual que tu inquilino te paga, te tienes que pagar todo, más te tiene que sobrar algo, porque tú hiciste esto para una ganancia. Entonces, cuando tú compras una casa, es que determinas si hiciste un buen negocio o no. Entonces, es importante comprarlo donde más económico es. Yo no voy a vivir aquí, yo vivo en otro lado, a mí me gusta vivir en la zona turística, pero para invertir... Es más, yo enseñé esta casa, yo enseñé esta casa por dentro los otros días. Esta casita se está vendiendo, aquí tienes una, una de las que vine a ver, está enterita, está nítida, menos de 300 mil dólares. No tienes que hacerle nada, sería buena para comprarla, para arreglarla. Digo, para alquilarla. Sí señor, eso de nuevo, esto es un vecindario, si tuviera que vivir aquí, vivo, pero prefiero yo vivir en la zona turística, pero no quiero yo pagar los precios de la zona turística. No, muchachos. No, yo quiero pagar el precio un poquito más económico. Ok. Esto es bien tranquilo. Aquí no hay homeowner association, y como puedes ver, los dueños sí cuidan de sus propiedades. Veo la grama bien cortadita, no está súper hacia aquí lado, pero se ve que no, se está pregando bien. Aquí está la pamoa. Yep, yep, yep. Si estás buscando un vecindario, y te hablo de este porque lo conozco, no te estoy diciendo que otros son malos. Es que este fue el que escogimos hoy para hablar de él. Ok. Es uno de los lugares cerca de los trabajos, cerca de downtown, que está a mejor precio. Ok. ¿Por qué? Porque las casitas usualmente son viejas. Yes. Mucha gente, si he visto que han comprado la casita viejita, la han destruido y construido una casa nueva. Eso lo veo mucho en este vecindario en particular. Porque las casitas de nuevo tienen 50, 60, 70 años. Yes. Eso es hora de, ¿verdad? Pero tiene muchas amenidades. Está cerca del hospital, cerca del supermercado, cerca de todo, cerca de downtown, cerca de los empleos. Aquí tienes el parquecito de los chamaquitos jugando soccer. Tienes un playground allí para traer a los nenas a coger los columpios. Veo a los chamaquitos practicando aquí, baseball, porque parece que hay unas pequeñas ligas aquí. Little League, yes. Mira, tú quieres buscar algo barato. La mejor manera. Te voy a dar el trick ahora mismo. Te lo voy a dar de gratis. Lo que estás pagando mucha gente, no cobrándote mil dólares por el seminario. Te lo voy a enseñar yo ahora mismo. Tienes que montarte en tu carro con la doña, con la novia, no sé qué, la parejita. Y se montan en el carro. Vamos a ver casas hoy por fuera. Y te vas a los barrios que tú, en tu vecindario, mira, ¿ves estas que están aquí? Esas eran casas viejas. Y ya van a que las quitaron y pusieron esas casas nuevas. Mira las ahí. Yes. Entonces, mira lo que vas a hacer. Vas a ir al barrio en tu vecindario que más pobrecito sea. Vamos a ponerlo así. No pobre, que más económico sea. No digamos pobreza. Este, vamos a ver por aquí porque esta no es la que yo pensaba. Así que un poquito más abajo. Búscate la que tiene paneles de madera en las ventanas. Quiere eso decir que nadie vive ahí y pusieron los paneles para que no les rompieran los vidrios. Entonces, por eso es que lo pone gas. Entonces, no sé que había una por aquí. Te estoy tratando de enseñar un ejemplo de una. Que es esta la que y esta es la que. Ok. No te voy a enseñar una. Y vas, apuntas la dirección. O sea, si ves una casa que te gustó, mira, esta misma mitad es. Ves una casa que te gustó, apunta la dirección. Mira, ajá, aquí tiene, aquí está, esta que está aquí. ¿Viste? Tiene paneles de madera para que no, tienes que apuntar la dirección. Yo no la veo, tendría que bajarme y no estoy dispuesto a hacer eso ahora. Vamos a pasarle por la otra. Mira, esta es otra. Mira, ves estas tres que están ahí. Tienes otra que tiene paneles en la ventana. Quiere decir que ahí no vive nadie. So, te vas, averigua la dirección, ok, y vas al récord público. eso es público, eso es público, es gratis. ¿Dónde se encuentra eso? Si es en Orlando, Orange County, sería Orange County Tax Collector. Tú pones esa dirección y te dice cuánto, ellos dicen que es que vale esa casa. Tienes que buscarte el financiamiento, dicen, vas a buscar el financiamiento para o comprarla y arreglarla porque ahí, espérate, déjame tirarme por aquí. Wow, yo me acuerdo cuando esa casa se estaba vendiendo, era, yo me acuerdo que yo le hice un video a esta casa. Bueno, vamos a mirar porque te quiero enseñarle esa casa otra vez. Vamos a mirarla aquí. Sí, porque la quiero ver suavecito, sin prisa. Vas al Public Record, al Orange County Tax Collector. Pones la dirección y ahí te dice en cuánto se vendió la última vez, cuánto pagó de taxes, cuántos pies cuadrados. Ahí te lo explica todo. No tienes que buscar mucho. A ver, aquí me meto fuego. Ok. Eso, mira, a mano derecha. Vamos a ver, a mano izquierda. Ay, Dios mío, mira. Ahora no las encuentro, bueno, anyway. Estoy buscando las que tienen los paneles. Míralas aquí. mira. Tú ves esta casa, mira, la casa de la esquina. ¿Sabes? Ahí no vive nadie. Ahí no vive nadie. No me voy a bajar porque no quiero bajarme. Ahí está. Si fuera más temprano, no hay cráneo para esta hora. No, no sé. No me quiero bajar. No, mira. Esta casita hay que averiguar quién es el dueño. Yes. Vas y te buscas el financiamiento dando 20% de edad, ¿ok? Y te contactas con esa persona. Mira, tengo el financiamiento, tu red de va a comprar. Ahora, el préstamo, hay préstamos que se pueden hacer. Mira, igual esa que está ahí. El préstamo se puede hacer si tienes ya un plan ganado. Hay ciertos requisitos. El banco no te va a regalar dinero si no sabes lo que estás haciendo. Pero si tú eres un, ya tienes un contratista, ya tienes un estimado de cuánto te va a salir a alquilar este, a arreglarla, pues fíjate, el banco te presta el dinero con 20% de edad. Tu crédito no tiene que estar perfecto. Tienes que tener íncomo y tienes que tener 20%. Vamos a ver claro. Si tienes crédito malo, te van a cobrar más de cuota inicial. Pero usualmente, una persona normal que tengas cómo pagarla, porque el banco quiere asegurarse que la puedas pagar. ¿Ok? Eso sí, hay bancos que te prestan dinero. Algunos bancos te cobran un poco más de interés. ¡Ojo! Pero esa es una manera de comprar económico. Tírate, púntate en el carro. Tienes que buscar financiamiento. Tienes que obtener el dinero en la mano cash. Si tienes cash, puedes conseguir los mejores descuentos. Vamos a hablar claro. Ahora mismo, los que pagan cash pueden regatear de verdad. ¿Ok? Yes. Estás pagando cash. Yes. Pero si no, búscate el dinero antes. Tienes, hay lenders, hay hard money lenders, hay bancos, hay credit unions, hay diferentes personas. El banco quiere prestar dinero. Lo que pasa es, no quiere prestarle el dinero a una persona que es alto riesgo. That's it. So, ¿cómo ellos mitigan eso? Te cobran el 20% de cuota inicial. Si vives en otro país, te van a cobrar el 30% de cuota inicial. Pero si tú vives en otro país, tienes 30%, el banco te presta. Si vives en Estados Unidos, tienes empleo, tienes 20% para el de down y el banco te lo presta. De nuevo, tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que hacer un buen estudio, un buen plan. A ver. comprar propiedades para alquilarlas es el mejor negocio, es la mejor inversión, en mi opinión, ¿ok? Y no porque soy realtor, yo soy inversionista y yo invierto en dos cosas, o en mi educación, que he estado gastando mucho últimamente en equipo, cámaras, tripod, luces, que me ayudan a tomar video, en programas, clases, de nuevo, instrucción y en propiedad. Eso tienes que invertir en ti, invertir en tu progreso, como tú, lo que decía mi abuelo, afilar el machete, ¿sabes? ¿A qué voy yo? Yo que estoy paseando y este me asemera. ¿Ves estos colores más rojos a la mano derecha? ¿Viste? Ahí hay duplex, y al lado hay otro duplex, en el lado hay otro duplex, y ahí creo que, yes, esto es la 18, correcto, donde yo vivía. Yo vivía un poquito más abajo, yes. Bueno, ¿qué tú crees? Llevo más de 44 años viviendo en Orlando, conozco los diferentes vecindarios, ¿sabes? Soy tu experto local. Si te gustan los videos, dale like, compártelo, compártelo, ayúdame a regar la voz de este canal, ¿ok? Quiero dedicarme, me estoy dedicando de lleno a traerte información. Esto no te cuesta nada, es más, cancelé las consultas porque no quiero cobrarte. Quiero dedicarme a tirar los videos y darte la información. Y si yo no puedo ser el realtor, estoy buscando, estoy en el proceso, mira, la que te enseñé y la otra que te enseñé. Bueno, familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Como los bendiga.